No merecemos ser categorizados por pertenecer a algo o por ser algo. Deberíamos ser categorizados por ser humanos, por ser personas que sienten, que viven, que respiran, que necesitan sus derechos. Las propuestas que tenemos más que nada es el poder incluirnos a nosotros en la toma de decisiones y también el poder escucharnos, el poder escuchar las necesidades de los adolescentes desde cada una de nuestras miradas. Porque en muchos casos se toman acciones o se proponen acciones para nosotros, pero no incluyen nuestras voces. Entonces en muchos casos se enviarte mucho dinero en algo que quizás o se dice que es para nosotros y al final no termina satisfaciendo cada una de las necesidades que yo tengo o que los demás tienen. Que nos escuchen a nosotros porque hay muchas problemáticas que leignamos a los adultos y nos enfocan en cómo pueden afectar a nosotros los jóvenes, a las escuelas o a los centros públicos donde solo estamos los jóvenes. Eso creo que sería lo que más quiero hacerles llegar, que nos escuchen porque nuestra opinión también vale y a veces puede ser hasta mejor porque vemos un punto diferente que no van a ser adultos. Nos afecta los alimentos como la helada, la parte de lluvia, las sequías y así cada vez va subiendo el costo familiar. Y queremos que nos escuchen. Ese mural nos representa a nosotros, los estudiantes, los niños, los hogares, la unión en las familias, la agricultura, lo que nos marca a nosotros que nos representa. Música 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 Somos Generación Esperanza Casa Estrella Cusco. Música Música